Hola, bienvenidos a mi cocina, yo soy Karla y en el vídeo de hoy vamos a preparar una tortilla de patatas, 4 patatas medianas, 6 huevos, sal, bueno lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas, ya la tenemos lavada y las vamos a ir pelando bueno esto es una tortilla de patatas normal porque hay varias variedades de tortillas que ya iré haciendo también por el canal vale bueno ya tenemos aquí nuestras patatas peladas y lavadas y ahora vamos a empezar a cortarlas las vamos a cortar así bueno como le sigue diciendo vamos a ir cortando las patatas de esta manera bueno pues una vez que ya tenemos todas las patatas cortadas vamos a empezar a freírlas bueno ya tenemos nuestro aceite bien caliente le hemos echado la sal a nuestras patatas y ahora tenemos el fuego a la mitad para que se vayan haciendo las patatas por dentro y luego al final le subiremos el fuego para que se doren un poquito por fuera bueno yo las tenemos medias medias doraditas por encima las vamos a ir retirando en el perol donde vayamos a ir haciendo la tortilla vale ahora seguiremos echando a freír la segunda parte de las patatas ya tenemos las patatas medias hechas ahora le vamos a subir un poquito el fuego para que se nos doren bueno pues ya lo tenemos las patatas vamos a retirarlas bueno pues ahora lo que vamos a hacer es batir los huevos le vamos a echar un poquito de sal porque recordar que a las patatas a la hora de freír le hemos echado sal también bueno pues aquí tenemos las patatas ahora vamos a agregar los huevos y vamos aplastando así con el mismo tenedor cuando echemos el huevo tiene que estar nuestro perol caliente yo tenía el fuego en el número 3 para que se vaya cuajando lo que es el huevo por la parte de abajo esto una vez me lo hizo una tía mía en Perú y ella le decía pastel de papas pero ella lo hacía las patatas las cortaba en forma redonda y la verdad que también estaba buenísimo yo la primera vez que lo probé fue allí en Perú y ya luego cuando he venido aquí pues mi suegra me ha enseñado a hacer la tortilla de patatas en Perú a la tortilla de patatas le dicen pastel de papas no sé cómo le dicen en otros países si tortilla de papas como aquí en España pastel de papas o de qué otra manera lo llaman ponérmelo en los comentarios para saber cómo le dicen en vuestros países ahora le vamos a dar vuelta a nuestra tortilla yo le voy a dar vuelta y le voy a poner un plato de esta manera mira cómo está por aquí ahora vamos a darle la vuelta para que se cocine por la otra cara el fuego siempre lo tengo bajito en el número 3 para que se vaya haciendo bien por dentro hay algunas personas que les gusta la tortilla poco hecha a mí en general me gusta que esté hecha pero no seca sino que esté jugosita también por dentro vamos a darle la vuelta a ver cómo está por el otro lado está más doradita bueno y así nos ha quedado nuestra riquísima tortilla de patatas espero que la hagáis y que me comentéis que os ha parecido la receta bueno ya sabéis si os ha gustado darle un like compartirlo con vuestros amigos suscribirse en el canal y nos vemos en la próxima receta adiós y y y y y y y y y